A lo mejor seguimos tenemos más saluditos con este corridazo y a toda la gente pesada del Valle. ¡Vámonos Betito! El Chuma era hueso duro, la verdad se irá por delante Lástima que no supiera, donde vive al comandante El día que llegó a Maderas, le dijo a los ganaderos No agradezcan la visita, solo vine por dinero La judicial de la sierra, lo quisieron arrestar El Chuma hizo canta el cuerno, los despeso a corretear Solo esperaba un pretexto, pues le gustaba matar Por asalto, sin secuestro, ya le gustaban los días Además, porque en su cuerpo, tebró muchas policías Bonitos los virus reales, mi recuerdos a Baidomba Esa tierra del historia, de Chihuahua y de Sonora Cuando llegó en su avioneta No esperaba un pelotón No me hizo canta el cuerno, pero en su avión le falló Aquí terminó el corrido La muerte se lo llevó La muerte se lo llevó La muerte se ha quedado